Paso las latas en sus giraldas, porque no se siente abierto, en mi corazón se siente en tu corazón a mirar, con tu ciervo amor, y comprendieras mi quebranza, si supieses mi tormenta, no me ibas a hacer sufrir, no me ibas a hacer penar, con tu mirar, en mi alma, con tu creído, en tu cariño, puro, como deseo de sol, pero, en tu mirada me engañó, y toda mi ilusión moría nunca, yo pensé que me mirara, para darme pena saber, fuiste, la purísima mujer, que hicieras a mi amor, me enloquecer, fueron mi cancia, tus odios, y tus rostros, mi alegría, y tu voz suave canción, que hizo de eso temblar, con raro poder, mi corazón, pero muy solo me ibas a dejar, los torrentos padecer, los que me ofrecerán dolor, cuando me pongo a pensar, triste de tu amor, mi alma, con tu creído, en tu cariño, puro, como deseo de sol, pero, su mirada me engañó, y toda mi ilusión moría, nunca, yo pensé que me mirara, para darme pena saber, ver, soy, feliz, en la purísima mujer, que hicieras a mi amor, Jovenlo Perri,